Perdimos en Temuco, fueron puntos importantes que nosotros creo que habíamos hecho durante la semana todo lo necesario para ganarlo y no lo pudimos hacer. Y ya no nos queda más que pensar en Colo-Colo, en este lindo partido que tenemos y un lindo desafío para salir del duro momento que estamos viviendo. Acá las derrotas, los triunfos van de la mano de todo este grupo de trabajo y estamos obviamente a muerte hasta el final. Nosotros acá no pensamos en otra cosa que en el partido el domingo, en buscar un buen resultado y en nada más. Después pensar en consecuencias, si se pierde, que se pueda ir el técnico. Esas son cosas que nosotros obviamente no nos planteamos. Nosotros estamos 100% con el técnico, con nuestro equipo y vamos a hacer lo mejor para ganar este domingo y seguir luchando por sumar puntos. Si yo te dijera que en la semana no hacemos nada y que no estamos buscando soluciones, es mentira. Nosotros trabajamos y bueno, Mario lo dijo. Él también es el que está trabajando la semana para solucionar esto y nosotros estamos a muerte obviamente con todo lo que nos planteamos y estamos seguros de que la forma en que lo hacemos es la clave para lograr mejores resultados. La responsabilidad es de todos. Aquí hay un trabajo que ya lleva varios años, que ha tenido momentos muy buenos, momentos difíciles como el de ahora y todos nos hacemos parte de eso. Nosotros estamos conscientes de que hemos hecho cosas buenas, hemos hecho cosas malas y que nos falta algo para ganar los partidos y algo que estamos trabajando, que semana a semana hacemos todo el esfuerzo por mejorar y esta semana es fundamental para nosotros. Estar conforme con un partido que se pierde sería algo bastante mediocre. Nosotros estamos claros que nos faltó para ganar el partido. Por ahí generamos situaciones como se dice, pero no concretamos. Por ahí hay fallas y nosotros tenemos que obviamente mejorar. Es que no puedo hablar sobre su puesto. Tendrán que preguntarle a él cómo se siente. Por eso, pero algo que tiene que hablar con él. Yo no le puedo decir. Yo veo acá un equipo que trabaja y que día a día intenta hacerlo mejor y uno ve los entrenamientos, los estados de ánimo y no encuentro que haya un problema en ese sentido. Con lo cual tiene jugadores importantísimos, jugadores de gran calidad, que están en un buen momento y obviamente son hoy día motivos de preocupación de nosotros, de cómo los vamos a enfrentar, qué vamos a hacer para poder neutralizarlo y nosotros generar nuestro mejor fútbol este domingo.